Vamos todos a bailar, vamos todos a cantar Vamos todos a bailar, vamos todos a cantar Porque bailando y cantando se siente mucha emoción Debes tú probar y verás de realidad Vamos todos a bailar, vamos todos a cantar Porque bailando y cantando se siente mucha emoción Debes tú probar y verás de realidad Vamos todos a bailar, vamos todos a cantar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video